Un rodeo es lo mejor, de la fiesta en los campos chilenos, un rodeo es lo mejor, sabiendo para los corales, contento que es un timor. Ahí van los besos, con su ánima, cruciendo montas tan lindas como la guinda de un gran cristal, cruciendo montas tan lindas como la guinda de un gran cristal. ¡Échame un novillo por la media luna! ¡Échame un novillo por la media luna! ¡Échame un novillo por la media luna! ¡Muy con la bandera y la gola saca! ¡Y si se le pasa la cegua por una melón, que la trajo por la colorada! ¡Y si se le pasa la cegua por una tricón, que la trajo por la colorada! ¡Gracias! 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 Las pontas y las tramadas, invitan a remoler, las pontas y las tramadas, invitan a remoler, con cernos, valsos y ponches, y chinas que bailan bien. ¡Ahí van los crones, emplean los peones! ¡Luciendo montas a perros, pastos corraleros que andan también! ¡Seguro montas a perros, pastos corraleros que andan también! ¡Échame un novillo por la media luna! ¡Muy con la bandera y la gola saca! ¡Échame un novillo por la media luna! ¡Muy con la bandera y la gola saca! ¡Y se pasa lejos por los cartas, vivos que andan donde no van a colorar! ¡Muy con la bandera y la gola saca! ¡Gracias! ¡Gracias!